El inicio de una medida de protesta se anunció por parte de los estudiantes este martes 1 de octubre. Así lo hicieron, lo que involucró toma de instalaciones y marcha a la gobernación de la provincia. Se firmó un acta con unos compromisos el día jueves 14 de marzo del presente año, en el cual no se ha cumplido a cabalidad, simplemente en los primeros días de firmado el compromiso se nos quiso ayudar, lamentablemente se nos ha dejado en el olvido y es lo que queremos hoy día, o sea, retomar ese liderazgo que siempre hemos venido proporcionándole al colegio. Esta señal es la única salida para un problema que no han asumido los padres de familia al afrontar gastos. No venimos a firmar otro acuerdo más, no venimos a que esto se acabe en palabras, venimos a solucionar el problema del Bernardo y no nos iremos y no devolveremos las instalaciones de la institución hasta que no se lo haga. El dirigente Álvaro Ortega señala que el deterioro de las instalaciones es acelerado y se debe buscar salidas. Falta de fiscalización, las cosas porque solo con caminar se desbaratan, aulas de mis compañeros que se encuentran con las baldosas elevadas, se encuentran rotas, los problemas de las goteras, el problema de la piscina, la guardianía que solo tiene contratos este mes. Aunque advertían de una posición radical, hablaban de apertura al diálogo. Esperamos que las autoridades de educación se hagan presentes aquí en la institución de la gobernación para poder resolver estos problemas. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.